Hola amigos, hoy vamos a descubrir infieles, bueno vamos a ver Tengo planeado que nos vamos a casar justamente mañana y voy a hacer una boda muy bonita Ya preparé todo y gasté mucho dinero Ah bueno amor, que bueno ¿Ustedes son pareja? Si somos pareja, si somos pareja Si me prestan sus celulares, les daré 50 pesos colombianos Ah bueno, eso presta es razonable A ver, vamos a este celular ¿Quién es mamá? Pues mi mamá Sí, su mamá ¿Quién es prima? ¿Quién es prima? ¿Quién es prima? Pues mi prima Este celular está 100% limpio Bueno, tenga su celular y tenga los 50 pesos Oh, gracias señora Ahora usted, deme su celular No, mi celular no es necesario, pues ya sabe, razones ¡Démelo! Bueno, a ver, a ver, a ver A ver ¿Quién es... Papá Pues mi papá Y su papá ¿Quién es mi papi rico? Pues él Oh, qué bonito ¿Y quién es mi papi rico 2? Mi papi rico 3 Mi papi rico 4 Mi papi rico 5 Mi papi rico 6 Mi papi rico 7 Mi papi rico 8 Mi papi rico... 9 Y no Y mi papi rico 10 Y mi abuela rico 11 ¿Quiénes son? Ah... Yo... ¿Quiénes son, Fernanda? Ah, gracias por ayudármelo a los dos No sabía que la estaba engañando De nada, amiga Amor, le voy a comprar un bonito regalo a mis hijos Ah, ¿cuál va a ser, amor? Un bonito carro de juguetes Oh, qué bonito, amor Nosotros llevamos 10 años de casados Y esos han sido mis mejores 10 años Oh, qué bonita Hola Hola, hola Si me prestas a saludar les daré 50 pesos ¿Colombianos? Mmm, bueno Sí Me gusta ese precio A ver, a ver A ver Primero, tú Pásame tu celular A ver Mmm ¿Quién es, Prima? ¿Quién es, Prima? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, Prima? Mmm ¿Quién es, mamá? ¿Quién es, mamá? ¿Otra vez me estás engañando, Fernanda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Suelas mi mamá? No te pongas salvaje Oh Dije que no te pongas salvaje Ey, no le alzé la voz a la señorita Él ya no le alzé nada malo Mmm ¿Quién es, amiga? ¿Quién es, amiga? ¿Quién es, amiga? ¿Quién es, amiga, Roberto? ¿Quién? 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 Ay, qué pareja tan normal Oye, ¿qué te pasa? Y no le alzé la voz a la señorita Bueno, señora, como usted es la engañada, toma 50 pesos Adiós Amor, ¿cómo? Este es nuestro primer aniversario, amor Sí, este es nuestro primer aniversario Hola, chicos, ¿ustedes son pareja? Sí, somos pareja Sí, somos pareja Mmm Bueno Si me prestas tu celular Les daré 50 pesos colombianos Ah, bueno, es un precio Muy razonable Sí, me gusta ese precio Hmm Pero primero díganme sus nombres A ver, a tu voz Chubaca Ah, Chubaca, qué bonito nombre Y el tuyo Chica Ah, bueno, bueno A ver, primero tu celular A ver Mmm ¿Quién es tía? Pues mi tía Mmm ¿Quién es mamá? Mi mamá Bueno, bueno Toma tu celular Y toma 50 pesos Oh, muchas gracias A ver, ahora tu celular Mmm Ya ¿Quién es Robertito, mi amor? ¿Quién es Robertito, mi amor? Dijiste que no me volvías a engañar con ese tipo Ah, ah, sí Ah, sí Aún me amenazas Eh, eh Oh, oh Ay, tranquilícense Tranquilícense Cállate tú Bueno, igual te daré 50 pesos Toma 50 pesos No, no los quiero Porque no los quieres Cuéntate esos 50 pesos Adiós Wow, yo no esperaba que se pondrán así de salvajes Un salvaje Por arruinar de una pareja Que llevo mucho tiempo juntos Me iban a dar plata Ay, bueno Hasta aquí el video No deben suscribirse Ey Chewbacca, deja esa map ¿Quién es Robertito, mi amor?